Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estén todos bien en su casa. Mi nombre es Mario Bresano, soy el jefe de cátedra de la asignatura Arquitectura de las Computadoras, y bueno, les doy la bienvenida. Una bienvenida extraña porque parece raro que una persona nos esté hablando a través de la computadora, ¿sí? Estamos acostumbrados a las clases presenciales. Pero me quería adelantar a cada uno de los profesores a indicarles básicamente cómo se desarrolla esta asignatura. Esta asignatura es una asignatura anual de primer año que vendría a ser lo que es anatomía en medicina. Conocemos las partes de la computadora, conocemos su funcionamiento y el contenido de su software. La materia se divide en dos grandes partes, teoría y práctica, no están relacionados entre sí. O sea, son dos materias en una. Ustedes tendrán, como habrán visto en sus horarios, dos horas de práctica y dos horas de teoría, a cargo de dos profesores completamente diferentes. En la parte de teoría, ustedes van a conocer todos los componentes de la computadora y su software, pasando también un poco por la parte de redes. Conoceremos lo que es una placa madre, una memoria RAM, una memoria auxiliar, microprocesadores, impresora, mouse, placas de video, placas de sonido, monitores. Y en la parte de práctica, ustedes van a conocer sistemas numéricos, circuitos combinatorios, van a conocer assembly, van a conocer mapa de Carnot, entre otras cosas. Para poder pasar adelante en la materia, existen dos formas. Una es ser regular y la otra, promover la materia. La materia cuenta con cuatro parciales, dos de teoría y dos de práctica. Cada comisión tiene sus fechas debido a que cada uno tiene sus días de dictado. Para poder promocionar la asignatura, tienen que sacar en cada parcial, como mínimo, seis. O sea, si tienen cuatro parciales, un seis en teoría como mínimo, un seis en la segunda teoría como mínimo, un seis en la primera práctica como mínimo y un seis en la segunda práctica como mínimo. Además, si quieren promocionar, necesitan realizar un trabajo práctico grupal que se va a dar a partir de mitad de año. Ese trabajo práctico versará sobre algún tema teórico, que ustedes tendrán que presentar, tanto un paper, o sea, un documento de Google, como una presentación electrónica. Y tendrán que aprobarlo. Los parciales se pueden recuperar. Los recuperatorios de los parciales se encuentran también establecidos por fecha de cronograma al final de cada año. Si ustedes no llegaran a promocionar, pueden regularizar. Para regularizar, tienen que tener un promedio de seis. Y no hace falta tener aprobado, o sea, no hace falta hacer el trabajo práctico. Con respecto a aquellos que no lleguen a la regularidad, ustedes lo que pueden hacer son los llamados globalizadores. Con los globalizadores que se toma uno en la segunda mesa de diciembre, noviembre, noviembre, diciembre, y en la primera mesa de febrero del año que viene. Con respecto al estudio, es una materia que requiere mucho trabajo, y mucha dedicación, ya que tiene términos muy difíciles, y que desgraciadamente no se pueden llamar de otra manera. Básicamente, eso sería lo que es la asignatura. Los materiales de estudio lo tienen aquí en el aula virtual. Y bueno, nos iremos, mientras dure esta cuarentena, iremos trabajando a partir de aquí. Cada profesor de ustedes se va a poner en contacto a fin de ir dando las actividades. Nada más, los vuelvo a saludar, quédense en su casa y que estén muy bien. Gracias.